qué onda carlos como están otra vez aquí molestando y bueno qué vamos a hacer hoy bueno como ya pueden ver este ya me adelanto un poquito y ver esta zona pero ahora tengo que ir hasta san juan de la verga o sea hasta acá para hablar con un doctor pero pues como ando medio estresado vamos a liberar algunas torres que les parece espero les parezca muy bien carnes porque la neta que pinche hueva no es cierto bueno acabo de hacer ejercicio carnesa pues este gameplay no va a durar mucho porque pues este es un pedo editar o sea es chido porque yo puedo grabar este yo puedo grabar lo que es este esto pero es un pedo de veras ya yo creo en la mochila pistorera este es un pedo porque necesito este pero que necesito pendejo así es un pedo porque este son y vegas a opciones son y vegas que tengo no reconoce la este el formato de video ok la chinga a ver recuerda controles abajo ok armas apunta y fuego ok ahora sí a ver vamos a ver qué pedo con esto o sea siempre aquí me ponen a hacer cosas 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 o cochones cranes o si es un pedo este este editar esto porque lleva los suministros al médico ok este es un pedo editar carnales o sea como como les digo puta madre que pedo que pedo que pedo corre 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 no no me acuerdo con el freno de esta madre esta madre súbete cabrón ah cabrón vámonos puta madre yo creo que tengo que repetir esto ok luego si lo quiero volver a intentar ok carreras este bueno la versión de son y vegas no acepta este la el formato de video de la capturadora y es un pedo y medio locochón que ya sé como soy yo sonarlo pero si es algo tardadito carnales pero bueno es cosa de show este yo estoy tratando de tener más que nada un video por día este para que están acostumbrados a mi a mis oqueras no lo creas lo que está buscando ahora es el freno para evitar que me aparte a las 5 a ver que field a ver a ver que hay aquí a ver ay mira un chereco qué hay aquí que hay aquí hay aquí Esto si es vida Se te dan cherex Se te dan todo Que pedo wey Tengo botiquín Tengo todo sin pedos Bueno carnes Ok Según yo Por aquí no hay ninguna torre Ah pero Vamos a capturar esta madre Eso Vamos a capturar Esa madre Ajua Ok Esto si es a capturar Eso quiero pensar Lógicamente Que tienes prendido Cosas para un video Ok Todavía tengo espacio en mi mochila Mochila Si todavía tengo un poquito de espacio Disculpen que me dio Un poquito de recomezón En mi En mi rejita Uhu Pues aquí ya no hay nada más ¿O si? ¿Por qué? Ah aquí está esto Ok Según yo Según yo Según yo Por aquí está un campamento Enemigo Lo pues yo no va para allá Ay Está al frente cabrón Entonces son perros Ok Se expone Vamos a marcar esa madre Yo estoy aquí La banderita Vamos por esta madre Ok Es para allá Yungo Su madre Si Ahora ya Bájate wey Echámonos a nadar Para uno que no es Este Yo estoy Ah Un poquito ya más Más descansado Más relajado Más que nada Bueno Que ya relajado Un poquito Porque Nada más están Enframando la Vesícula Y aguas con esas madres Porque Ay No quiero como quiera O sea Si ustedes Sienten un pequeño Ok ¿Qué creación tengo? A ver Ok Como sea O sea Si ustedes tienen un Malestar Eh En la pancita Aguas con eso Porque Este Después Les agraño Digo Puede ser algo Maro Al menos Yo tengo Un pequeño Malestar En mi pancita Este Y si No se pasa En ese Ahorita ya Ya Yendo Sacatón Más que nada De que sea La vesícula Porque Si esa vesícula Me tienen Que operar Y no quiero Tener ninguna Operación En mi cuerpecito Bueno Que igual Estaría chido Porque si me operan Me adelgazarían Bueno No lo van a decir Ok Ok Vámonos Para allá A ver Seguidina Franco Alá, chete, cabrón Pero Lo que no quiero Es que estos niggas Avisen a los demás Que Aquí estoy Y arriba, ¿qué es? Uy, no, nada Vámonos para allá arriba Este Atamadre Atamadre Si como estaba diciendo, carnares No quiero que me operen Porque Ah, la madre, güey Están apareciendo esas Está chida Ay, pobre Este Está chido porque pues me ayudaría a adelgazar Y la madres, ¿no? Las apaginaría La madres de peso Pero Doraría Un chingo Ok Me tengo que ir por acá Creo que llegó esto A huevo Es conformado a verlo Pero aquí no hay necesidad De estar Ah, bro ¿Qué pedo con el pincho franco? O sea, ¿qué pinche desconfieres el francotirador? Pero tiene mucha razón De sentirse Acusado Por este Por este animal Miren, ahí está otro Y lo que me quiero chingar Es eso Que espero Y me lo puede A ver Déjenme Escanderme Bien Pero que tenga Y cibre eso Gracias, mamón Verga, verga, verga ¡Verga! Es eso que no quería OK Llegaremos desde el este Verga Este está al norte ¿No? ¿A qué tanto le disparan a estos cabrones? Está chido su... Es sencillo, ¿a qué tanto le disparan a estos güeyes? ¿Quieres saber eso? Verga, verga, verga ¿Dónde ibas, papito? ¿Tú no me puedes ver? Ah, y eso en mes, madres Sí, güey, estoy bien Si me dejo ver, estaría re listo ¿Dónde vas, puto? O sea, muchas veces Puta madre Vergas Sí, cabrón Muchas veces Estécticas a las min Ah, vienen unos hijos a su madre Ayudan mucho, ¿no lo creen? Saben a lo que me refiero Al decir Tácticas a las min De los min De los min A ver, a ver Vergas A ver, ¿no me puedo subir por aquí? Aquí yo creo que sí A ver, ¿esto qué es? ¿No es el único que hay aquí? Ahí va, chile Típico, que quieres mejores armas A ver, tengo Nada Qué chame esa, puto Vergas Sigue jugando conmigo, cabrón Te encontraré Verga, 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 verga Verga Ay, no mames, güey Tanto tiempo para eso Pues cabrón No, pues cabrón O sea, no, no Quiero que me maten luego Luego Te llamabas, cabrón Y así es como Saca esto Sin que te maten Qué mamadas, ¿no? Ok Vamos a ver Si no hay nada más aquí Aguabo Vamos a seguir Este cuerpecillo Vamos a cambiar A esta madre Lo van a cargar Sinceramente Espero que estén Espero que estén bien Como ya estaba diciendo Yo, pues, sí Me estresé mucho Demasiado Diría yo Pero, pues Ya estoy aquí de vuelta Con nueva actitud Nueva Nueva forma de ser Cargas ¿Eh? ¿Qué hubo? A ver Chinganse Cesaroncito Vergas Mira donde apuntas Sí, ya quiero Verga Ya se lo chingó ¿Qué más pedo? Ay, Dios mío Esta madre Esa que me quede chingar Y se chingaba así Bueno, ese chingar Sí, el mejor cabrón Sí, el mejor cabrón ¿Quién se puteó a estos cabrones? 40 No está nada mal Ahorita A ver Vamos a despedir ¿Qué es lo que necesito, cabrón? Sí, pero sí Sí, pero sí Para la creación de De pistolera Piedra cabra Demunición Jabari A la madre Casi nada ¿Verdad? A ver, a ver, a ver ¿Aquí dónde está esta madre? Ok Ok, este es el jabari O sea que me tengo que ir para acá Para chingarme este Bueno, carnes Yo estaré aquí checando varias cosas Sí Lo de las creaciones y todo eso Me lo voy a estar Colpenando Yo aparte Para que este No tenga que estar bien Bueno, carnes Espero que estén bien Ahí Nos estamos viendo Bye, bye